¿Vendría si la hija de tu pareja la maltrata y hasta la golpea porque tiene una relación contigo? Pues sí, porque no se me haría como justo. Aparte, pues es una buena diferencia de edad. Sí, claro, y pues mandarla al psicólogo, no sé, muchas cosas, ¿no? Finalmente los hijos, es mi cultura, es lo que a mí me han heredado mis padres, de los hijos no les pegan a mis papás. Yo creo que sí, 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 sí. Sobre todo hay que ver los motivos y yo creo que sí, es muy probable que nada lo justifique. Pues primero la violencia física no lleva a nada y todo se soluciona hablando. La violencia física no lleva a nada, ni física, ni psicológica, ni verbal, ni de ningún tipo. O sea, no vale la pena, la verdad, es lo cierto, ¿no? Bueno, estamos tratando el tema de Laura que dice que su hija la odia y ella no se lo merece, ¿no? A ver, Beatriz, ¿cómo fue que sacaron a tu pareja de...? Sí, yo sé, pero tú no estabas ahí. No, sí estaba. Ah, estaba ahí. O sea, lo peor es que estaba ella. Y no reaccionaste, me dio miedo, llegó gritando, Rocío, llegó gritando. Mira, Rocío, te voy a platicar porque ella no te lo va a decir. O sea, ¿cómo se enteró que usted ya estaba viviendo ahí? No sé, no, la verdad es que no sé. No supimos. Nosotros estábamos sentados... O sea, llegó de sorpresa. Llegó de sorpresa. Estábamos sentados cenando, pero normalmente tranquilo. ¿Estaba Pilar o no estaba Pilar? No, y de repente se abrió la puerta y yo pensé que era Pilar. Y no era esta niña. Y empezó a hacer una tormenta, pero una tormenta, o sea, no una tormenta. A gritarle a su mamá, a decirle cosas que yo en la vida había oído que le gritaran así a una madre. Ay, Dios. O sea... O sea, la ofendió. No, feo, feo. Y yo cuando quise defenderla a ella, la chamaca me quitó el bastón y me retó porque me dijo, a ver, ven por él. Yo no... Lo cío, yo no puedo caminar sin el bastón. Me pues a trabajo. Qué humillación. Me pues a trabajo. Pero aún así fui por él. Pero aún así fui por él. Y Beatriz no hizo nada. Pasó. Es cierto. Me dio mucho miedo su actitud de Laura. ¿Sabes qué más hizo cuando traté de quitar el bastón? Y si te hubieras quedado... Me escupió la cara. O sea, y la aguanté porque no era mi casa y por el respeto de ella. No, pero sí es, sí es. Sí, sí, sí era su casa. Porque digo, desde el momento en que dos adultos se ponen de acuerdo en que van a vivir juntos, pues no importa quién rentó la casa. Ya viven los dos, ¿cierto? O tú lo hacías sentir como que no era su casa. No, al contrario, siempre fue once. No, porque yo vivía ya un año y medio y estábamos bien tranquilos. Sí. Mira. Pero querer apoyarlo, Rocío. Pero a ver, ¿seguía sintiendo que no era la casa de usted? Pues sí, en cierto modo, porque yo en sí la casa yo cooperaba con la despensa, con la completa para el gasto. Pero los muebles y lo que había en la casa, pues no era mío. No era mío. O sea, yo traje a mi recámara, traje lo que yo tenía, mi cama, mi roperito. O sea, las cosas personales mías, ¿no? Personales mías y ya. Entonces quitó el bastón, luego la escupida. ¿Y le siguió? No, y me empujó y me siguió. ¿Lo empujó? Le pegó a ella, o sea, la boceteó. O sea, fue hasta que... Sí, yo sí traté de quitársela a él de encima. ¿Fue cuando te cacheteó? Yo le di la cachetada para que se tranquilizara. ¿La regresó, Rocío? ¿Y fue cuando mordió también a Pilar? No, eso fue en una fiesta. Eso fue en una fiesta. ¿Pilar no llegó en ese momento? En ese momento. Bendito Dios, porque digo, se hubiera armado. No, porque si mi negrita le hubiera dado en la torre, me hubiera defendido. O sea, yo la quiero como... Es poco tiempo el que tenemos que conocerla, pero es una niña muy noble. Es ella. También por ese lado me da miedo, porque es ella. Después de eso, yo estaba... Pasaron días y me estaba yo bañando bien tranquilo. Y esta chamaca entra y me quiere sacar de la regadera así. Yo como pude jale la toalla... O sea, esa noche no fue que salió y que lo corrió y demás. Regresó. Si regresó, regresó. Yo le dije, espérate, deja por lo menos vestirme. Ya como pude, me metí a la recámara, cerré, me cambié, cogí mis cosas y me fui. ¿Y qué hiciste? Pero, ¿cómo entró a la casa? Trae llaves. ¿Y por qué trae llaves? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, porque siempre... ¿Tú se las diste? No, no. Yo creo que guardó las llaves que tenía desde que vivía con nosotros. Lo que pasa es que esa casa fue la casa en donde vivió en algún momento su papá. Claro. Y la rentaban, creo que la renta la pagaba la familia de él. Sí, mi suegro. Ya cuando se va él, o sea, en algún momento ella también vivió ahí. Sí, claro. ¿Y por qué no cambiaste la chapa? No se me ocurrió. O sea, la combinación, ni la chapa tienes que cambiar. No se me ocurrió. Cuando menos la combinación, ¿no? Nunca se me ocurrió. Bueno, entonces entró y en paños menores. Ni menores, ni paños. Sí, y este... Pues yo lo quise fue salirme. Yo le vengo a decir a Beatriz, mira, yo te amo. Tú sabes que te quiero mucho. Yo lo sé, Rubén. Pero si tú no cambias, si tú no das la oportunidad de ayudarte y de cambiar, yo no regreso contigo. Ayúdame, Rocío. No sé cómo hablar con ella. ¿No sabes? No, yo sí sé. A ver, producción. Adelante con Laura. Yo tengo que demostrarle a mi mamá que lo que hizo con mi papá tiene que pagarlo con sangre. Rubén no merece mi respeto por ser una revista y un arrimado. Estoy enojada con Pilar porque no entiende que mi mamá sacó a mi papá como un perro a la calle. Me enoja que mi mamá y mi hermana no quieran salir de la mediocridad. Laura, Laura, Laura. Hola, Rocío. Primero, Beatriz, primero, Beatriz, primer favor y a lo mejor único que te voy a pedir. Beatriz, esa reacción no está buena. No ayuda. A ver, producción, ayúdenme poniendo la silla. Cuidado. La silla del señor. Tantito, Rubén. Levántese. Póngase un poquito más para acá. Exacto. Ahí, ahí, ahí. No queremos evitar un accidente. Estaba así, de caerse. Aguas ahí. ¿Qué pasó? Nada, Rocío. Estoy enojada con mi mamá. ¿Por qué la agresividad? Estoy enojada con ella. ¿Con la vida o con tu mamá? Con ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se le ocurre meter a este señor paralítico muerto de hambre a casa que me papá? A ver, ey, 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 ey. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? No. Ok, mira, te voy leyendo las cartillitas, ¿sí? Estás en un foro de televisión, no te voy a permitir que faltes al respeto y si no te quieres meter en líos legales que nosotros podemos actuar en tu contra y levantar una denuncia por insultos, eso que acabas de decir está penado ante la ley. Es discriminación, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? Sí. Ok, entonces, cuando vayas a abrir la boca, que sea o para hablar decentemente, pero nunca jamás para ofender, yo no te lo voy a permitir, así de sencillo, estamos claras. Sí, ¿de dónde viene la agresión? Pues porque mi mamá sacó a mi papá como un perro de la calle. No, eso no es verdad, me sé la historia. ¿A quién le quieres vender algo que no te voy a comprar? Tu papá se salió. ¿Por qué mi mamá no lo cuidó? No, señora. Mi mamá prefirió que se fuera a mi papá a casa de mi tía. No, esa fue una decisión de tu papá. Una, dos, tu papá no se cuidó porque no quería cuidarse, porque ni siquiera tomaba las medidas precautorias básicas de medirse sus niveles de glucosa. Entonces, una persona que está consciente, que además nació con una situación, con una circunstancia médica específica, te cuidas. Si él no estaba interesando en cuidarse, ni tu mamá, ni tú, ni yo, ni Nora, nadie iba a poder hacerlo. Ahora, la decisión de irse de la casa de tu mamá, la casa donde ustedes vivían, fue de él. Pues sí, porque mi mamá lo dejó ahí, lo abandonó como un perro, ni siquiera lo cuidaba. No. Tú te largaste. Tu mamá trabaja. Sí, me fui. ¿Por qué? Porque no quería esa vida mediocre que tú me estabas dando. A ver, Laura, entonces, entonces, a ver, tú sabes que ante la ley, tú estás culpando a tu mamá de algo que no hizo. Pero tú sabes que ante la ley, los hijos también tenemos obligaciones con los padres. Es decir, si tú sabías que tu papá estaba enfermo y que supuestamente estaba discapacitado, tenía cierta condición física y tu mamá no lo estaba cuidando, ¿tú por qué lo abandonaste? O sea, déjame ir a una recomendación, porque también es abandono y el abandono de los hijos también es válido ante la ley. Ojo, hay que informarse para...